La vida es como un sol, tú tienes que vivirla Vive tu vida y deja lo demás Escucha mi consejo y verás que te va bien Canten conmigo, repitan mi canción Pase lo que pase, la vida continúa 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 La vida es como un sol, tú tienes que vivirla Vive tu vida y deja lo demás Escucha mi consejo y verás que te va bien Canten conmigo, repitan mi canción Pase lo que pase Pase lo que pase, la vida continúa Pase lo que pase, la vida continúa La vida es como un sol, tú tienes que vivirla Vive tu vida y deja lo demás Escucha mi consejo y verás que te va bien Canten conmigo, repitan mi canción Pase lo que pase, la vida continúa 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 Gracias.